Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que entre un poquito más de gente Hoy vamos a tener un tema muy bueno Con un invitado increíble Entonces, pues aquí vamos a ir viendo Vamos a estar platicando con el doctor en filosofía Juan Pablo Vázquez de filosofía compartida Entonces, esperamos que haya un muy buen diálogo Una muy buena conversación Un saludo a los que se van uniendo ¿Cómo están? ¿Cómo se le han pasado? Acá en México tuvimos cambio de horario Entonces, todavía estamos acostumbrándonos a todo esto, ¿no? Una hora menos de sueño y diferencias horarias También con los colegas de Argentina Con los colegas de Costa Rica, Venezuela Vamos a invitar al profe Y vamos a ir iniciando En el Instagram Por si no lo pueden ver Por si lo quieren compartir después Va a estar ahí disponible Entonces, ¿cómo está, profe? Buenas, buenas tardes ¿Todo bien? Todo muy bien por acá ¿Cómo están allá en México? Bien, bien Ahorita platicaba del cambio de horario Y cómo eso nos descuadraba un poquito Al menos acá de este lado Así con luego cómo organizar horarios Y adaptarnos a clases, trabajo Entonces, andamos todavía Medio que movidos Pero que medio ya un poquito Asentándonos, ¿no? Con el cambio Sí, sí, seguro Nosotros, por suerte, no cambiamos el horario Ya hace muchos años Que seguimos siempre Con el mismo horario Sí, a mí me preocupaba Porque de repente veía Que teníamos dos horas de diferencia Pero luego veía que teníamos tres Y ya no sabía bien Pues cómo estaba, ¿no? Pero ya quedó más a gusto Pues ya son dos horas, ¿no? Al menos hasta lo que tengo entendido también Sí, sí, sí Son dos horas, sí Son las seis Seis y cinco minutos Acá Tenemos las cuatro Entonces, pues muchas gracias Primero por aceptar la invitación Por aceptar el espacio También gracias a los que se van uniendo Pues el tema que nos trae el día de hoy Es un poco acerca de la ética La ética abordada desde diferentes perspectivas Entonces, me parece a mí, profe No sé qué piense Como para iniciar Estaría bueno ir definiendo conceptos, ¿no? O sea, plantear Como un terreno común Que podamos ir ahí abordando También para los que nos ven Que puedan todos unirse a la conversación Y antes de plantearle la pregunta directamente Sobre la ética Y su perspectiva sobre esta Quisiera también poner Pues una especie de perspectiva Sobre la mesa Y preguntarle su opinión más adelante Me parece a mí que para hablar de la ética En un inicio Es indispensable también tener en cuenta Una cosmovisión O sea, una ética entendida como Una especie de justificación de la moral O de justificación de los comportamientos Que manejamos Esta justificación a su vez Tiene otra justificación O fundamentación Que me parece es la cosmovisión La manera en que entendemos El mundo en el que estamos Entonces, por ejemplo Alguien que tenga una cosmovisión cristiana Lo más probable es que su ética Gire en torno a no pecar A agradar a Dios A vivir en comunidad Alguien que tenga Una cosmovisión estoica Lo más probable es que Busque vivir Pensando ¿Qué pasaría si fuera su último día? ¿Cómo podría vivirlo bien? Y creo que Las diferentes cosmovisiones históricas A lo largo de nuestra historia Válgame la redundancia Han llevado a pensar en un inicio Sobre una ética Pues absoluta A buscar una verdad Que pudiera ser verdad para todos Y un comportamiento Que todos se pudieran adecuar Una ley natural Y poco a poco Creo que la cosmovisión actual También va llevando A este otro tema Que es la cuestión del relativismo Aún en la propia ética Entonces, con esto sobre la mesa Ahora sí, profe Me gustaría preguntarle Pues, ¿cree usted Que hay una definición O que le parezca No sé La más adecuada Para hablar de ética Como tal O hay varias definiciones O ¿Qué es lo que le parece Que necesitamos tener en cuenta Para meternos de lleno En el tema de la ética? Sí, bueno En primer lugar Este Gracias a vos Por invitarme Este A hacer este vivo Ya vi varios Que hiciste con Mis colegas acá Mis compatriotas Argentina Este Ahora Argentina Sí, viste que somos así Medio como un grupo Medio sectario acá Del conurbano Y fuiste Del conurbano Muy bien Muy bien Este Y fuiste ahí Uno por uno Este Accediendo a ellos Muy muy bueno Es como ir completando Un álbum De figuritas ¿No? Vas completando No sé cuál te falta Pero ya vas a tener Todo el álbum lleno ¿Qué filosofía Sería el que me faltaría? Ese Ese Yo tampoco Ese tampoco lo tengo Ese es el difícil ¿Viste? Que siempre hay una figurita La difícil Sí En segundo lugar Ya te dije Tutiame No me trates De usted Tutiame Todo el mundo Me tutea Yo también tuteo Todo el mundo Y en tercer lugar Mira Una Definición así Como medio de manual Algo que suele aparecer Sobre la ética Es Esta cosa De diferenciarla De la moral Y decir Que la ética Es una Reflexión Sobre la moral ¿No? O sea Como si la moral Fue el conjunto De Actos Costumbres Usos ¿No? De determinada sociedad Donde hay normas Donde uno dice No se puede hacer esto Esto sí se puede hacer Y claro Y todas esas normas Tienen que tener Una Una fundamentación A mí me gusta pensarlo Como si uno se lo tuviera que explicar A A un niño O sea Vos le decís No hagas esto Bueno ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y ahí aparece la ética Porque la ética Es La fundamentación De 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 la moral Claro Que esa fundamentación Es inventada Por lo menos así lo creo yo ¿No? O sea Es inventada Tenemos que buscar Algo Una regla Y decir Bueno Esto es así Porque Como también le tenemos que inventar A veces a los niños Que nos quedamos medio Uy me preguntó ¿Por qué no lo puedo hacer? Y no le puedo decir ¿Por qué no? A veces uno dice ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pero bueno No Porque si haces eso Te va a hacer mal ¿Y por qué me va a hacer mal? Bueno Entonces hay que Buscar una fundamentación Hacia las normas sociales ¿No? Las normas generales La ética La podemos entender Como una reflexión Sobre la moral Sobre los actos Sobre la conducta Y una posible Fundamentación El tema está De donde salgamos Ese fundamento Y por eso después Si querés Hablamos del relativismo O de los distintos Tipos de ética Porque básicamente Los distintos tipos De ética Vienen de distintos Tipos de fundamentación No sé Platón dice Por ejemplo Sobre la idea de bien Los cristianos Hay que seguir Como decías vos La palabra de Dios ¿No? Éticas utilitaristas No sé Ética kantiana Hay que seguir Un imperativo Formal A priori Éticas que tienen En cuenta más Las consecuencias De los actos Que las intenciones ¿No? Importa más La consecuencia Que sería como Lo contrario a Kant ¿No? Por ahí Kant Es previo A la acción La ética Y así tenés Un montón Y otra cosa Que me parece Muy importante Es Vos hablabas De la concepción Del mundo ¿No? Hay una Una frase Nietzscheana No sé si es así Exactamente No me acuerdo Dónde lo dijo Nietzsche o qué Pero bueno Se la adjudicamos a él Que en realidad Él dice Que para entender La concepción Ontológica ¿No? Metafística Que presenta Un filósofo Hay que preguntarse ¿Cuál es la ética Que él quiere fundamentar? Entonces es al revés Porque uno diría Bueno no Primero viene La ontología Y sobre esa ontología Fundamos una ética Pero no Como decía Yo recién La ética es inventada Para justificar los actos Bueno Pero así como Necesito la ética Para fundamentar la moral Necesito la La metafísica Para fundamentar la ética Y entonces ahí Invento algo Por ejemplo Invento a Dios Para fundamentar La ética Cristiana Y tengo la ética Cristiana Para fundamentar La moral Cristiana ¿No? O invento La idea de bien Y el mundo De las ideas En el caso de Platón O invento El imperativo Cateórico Lo absoluto Lo incondicionado En el caso de Kant Y así ¿No? Entonces Esa es como La línea Que quisiera trazar Metafísica Ética Moral Todo relacionado Y meten El combo También la política Y bueno Y ya está Y ahí Ahí tenemos Todo juntito Sí Está muy bueno eso Porque Pues creo que ciertamente Es un cambio De paradigma En lo que al menos Tenía entendido De decir Bueno Primero viene como La ontología Y luego la ética Pero está muy bueno Pensar que Una ontología También va a fundamentar La ética Como a posterior Y no O sea Queremos fundamentar algo Pues como entendemos El mundo Entonces En una cuestión así De discursos de poder Muy a la Miché Foucault También Pues eso nos va a decir La cuestión de los discursos De verdad ¿No? O sea Manejamos ciertas verdades Que pues Va a decir Foucault Que son las que justifican Al poder ¿No? O que sirven O están al servicio Del poder Entonces Pues podríamos entender La ética Y inclusive la metafísica Creo desde una perspectiva Discursiva Si sea más o menos Así la línea De pensarlo Que al final Todos estos son discursos Para fundamentar algo Fundamentar algo Que está por así decirlo De hecho Que son las conductas Las costumbres La moral De latina Y mormor Y mormor Como vemos Entonces Pues entendemos Que las morales Las costumbres Tienen que ser justificadas Porque ahí creo que También entra mucho La cuestión Personal Inclusive hasta psicológica De cómo nos cuesta Cambiar una costumbre Cómo nos cuesta Pensar en algo distinto Entonces todo esto Se va fundamentando Con ciertos discursos Que se han planteado Como verdades Para que no se toquen No sé si Este también De acuerdo con esa perspectiva Porque se va a decir A ver es que Pues no sé Si tenemos una cosmovisión Que se plantea Como verdad absoluta Pues si se está planteando Como una verdad absoluta Cerrada Se invita a que nadie La cuestione Entonces Eso nos ha traído Quizás Muchas perspectivas éticas Prácticamente inamovibles Y a veces justificando Pues barbaridades ¿No? Pero todo como Con el fin De no modificar Una costumbre ¿No? Y ahí creo que también Podría entrar Pues el tema De cómo usamos Una libertad Partiendo desde la idea De que sí tenemos Una libertad Porque luego también Tenemos la idea Del determinismo De que no hay una libertad Y pues si no hay una libertad No hay una responsabilidad moral Y todo está como Por así decir Escrito ¿No? Entonces El cómo usamos Esta libertad El cómo fundamentamos Nuestras costumbres Cómo fundamentamos Las fundamentaciones De las costumbres Pues todo obedece a algo ¿No? Entonces ese algo Sería quizás Pues no sé Mantenernos en lo conocido Y no arriesgarnos A algo nuevo No sé cómo le parecería eso O cómo te parecería eso Me cuesta también Bien, bien Bien, bien Sí, bueno, sí A ver El tema de la costumbre Siempre nos retrotrae A por lo menos a mí A la alegoría de la caverna Esta cosa de Vuelve el prisionero Les dice Mirá que la verdad Está afuera Afuera hay otra realidad Y Platón nos dice Que lo toman mal Los que están en la caverna No le hacen caso Se ponen violentos con él Incluso pueden llegar a matarlo ¿Y por qué? Bueno, sí Hay un acostumbramiento Ahí a la vida en la caverna Hay un desinterés Por buscar algo más Y no porque la vida De la caverna Sea cómoda Pero tiene esa comodidad De estar acostumbrado a ello ¿No? Por ahí afuera Hay algo mejor Pero acá más o menos Estoy bien O por lo menos Ya me acostumbré Al peso de las cadenas A mirar siempre por el mismo lado Y eso hace que sí Que uno no arriba Arriesgué Al famoso cambio de paradigma Porque Si hay algo que yo Coincido con Platón O sea, a mí me encanta La alegoría de la caverna Y siempre creo que Como que cualquier cosa De la filosofía Se puede relacionar Con la alegoría de la caverna Este Es Como este filósofo Whitehead Que dijo que toda la filosofía Occidental Es una nota al pie Sí, a la filosofía de Platón Bueno, y toda la filosofía de Platón Se puede reducir en la alegoría En la alegoría de la caverna Este Y sí Después Eso lo ves reflejado En distintos filósofos Porque vos hablabas recién de la libertad Y bueno, si hablabas de la libertad Hablamos de existencialismo Hablamos de Sartre Pero previamente Bueno En Heidegger También esta idea De tener una vida inauténtica O tener una vida auténtica Que es Similar a Sartre Con Ser de mala fe O también Ser una persona auténtica Incluso en Nietzsche Que ya veníamos hablando La posición de los últimos hombres ¿No? Los últimos hombres Los que Zaratustra Se encuentran en el mercado Son como los prisioneros En la caverna Zaratustra les lleva el mensaje Y ellos dicen No, no Al superhombre te lo regalamos Danos al último hombre A nosotros Entonces sí Hay una cuestión De De acostumbramiento Pero también eso Se aprovecha Desde las relaciones de poder Que vos mencionabas antes Porque A ver Para el que tiene El El que tiene el poder Bueno, es difícil hablar del que Porque tampoco es una persona ¿No? Que el poder está centralizado en algo Pero bueno Imaginemos que son relaciones de poder Como decía Foucault Pero que Que esas relaciones No son simétricas ¿Eh? Hay alguien que tiene más Que otro ¿No? Entonces el que tiene esa capacidad Por ahí De Despertar Entre comillas Al resto de la gente O La otra opción es Bueno Dominarlos Y bueno Se va a ir más Por el lado de dominarlos Me parece Entonces Esto de De llevar el mensaje Como hizo el prisionero Que vuelve a la caverna O el O Zaratustra En el mercado ¿No? Son muy pocos Lo más probable Es que el que se avivó El que se dio cuenta De que la metafísica Es inventada Para sostener La ética La ética Es inventada Para sostener la moral Y bueno Mejor No digo nada Y Este Sigo vendiendo Que son verdades absolutas Lo sigo ofreciendo Como verdades absolutas Y de esa manera Ejerzo el poder Sobre Sobre el resto Que está acostumbrado No tiene ningún incentivo Para cambiar nada Y lo sigue haciendo Si Totalmente Y creo que hay algo Bueno Primero con lo de la costumbre Se me vino a la mente El mismo Camus Que Si no mal recuerdas En el extranjero Plantea así una frase Muy sutil Que dice que El poder de la costumbre Pues es enorme Y que a todos Por así decirlo Somete en cierta forma Porque el ser humano Es capaz de acostumbrarse Hasta la más horrible Pues injusticia O tortura Pero se adapta En ese proceso adaptativo Y se acostumbra Que es diferente adaptarse Porque ya Al acostumbrarse Implica Pues como quedarse En ese paradigma Y no buscar algo más Ahí veo que es muy interesante También la cuestión Del convencionalismo Porque Creo que al menos O al menos si lo percibo Socialmente tenemos Ciertas convenciones Éticas O morales Para decir Bueno tal cosa Está como ya prohibidísima O tal cosa Fue toda una tragedia Como aquello del holocausto Como aquellos genocidios Todo esto Pero todo se plantea En cuestión de perspectiva Como ya lo mencionaba Porque A ver En cuestión de discursos El que vende El que vende un discurso absoluto Claro que Satisface a mucha gente En el sentido De que si lo que buscamos En medio Poéticamente hablando Que somos Pues mortales Y buscamos inmortalidad Estamos faltos de algo Y buscamos lo absoluto Y alguien nos trae Ese absoluto Pues lo más probable Es como que O bien haya una reacción De Wow Que padre Sobre todo si ese absoluto Va fundamentando ya Otras cosas dadas Porque como ya planteaban En el ejemplo O de Platón O de Nietzsche Inclusive desde el cristianismo Se podría plantear Desde Jesús Que trae un mensaje nuevo Y se le rechaza Entonces en general Cuando se trae un mensaje O un paradigma distinto Que desobedece Al poder hegemónico Del momento Pudiéramos decir Hay como una resistencia ¿No? Dado el poder de la costumbre Pero creo que Una posible solución Es la cuestión Del convencionalismo De decir A ver Vamos vendiéndolo poco a poco Y vamos entendiendo Que son convenciones Más no absolutos Desde esa perspectiva Porque Pues si la constante Es el cambio Al final Pues qué tan Impactible sea Un absoluto Inamovible ¿No? Pero ahí también Ya entramos en la cuestión Del relativismo Y para eso quisiera Plantearle una pregunta Antes de escuchar Su reflexión Y es que Me parece a mí Que de ordinario Se usa de manera Indiscriminada Términos como Subjetivismo Y relativismo Entonces quisiera A ver si nos pudiera dar Así desde su perspectiva ¿Hay alguna diferencia Entre el subjetivismo Y el relativismo Si no la hay Porque no Y si la hay Pues ¿Cuál considera? Bueno A ver También Una definición Medio de manual Daría como Cuando hablaba De la ética Y la moral Pero O sea Subjetivismo Tiene que ver Con cada Sujeto Es particular De cada persona ¿No? Y el relativismo Podríamos plantearlo Como algo más amplio Si queremos hablar Por ejemplo De relativismo cultural Cuando comparamos Las reglas Las normas Las costumbres De distintas culturas Y ahí nos encontramos Estos ejemplos típicos De Por ejemplo No sé Casos más extremos Como La cultura De los países Musulmanes Que Apedrean A una mujer En la vía pública Si fue adúltera Por ejemplo ¿No? Y eso Dentro de sus costumbres Está bien Es legal O es correcto Y nosotros Lo vemos Desde nuestras costumbres Y nos parece Una atrocidad ¿No? Entonces ahí tenemos Un relativismo Cultural Yo haría esta diferencia Como el relativismo Algo más amplio Y el subjetivismo Algo que depende Más de Cada persona Particular Igual Depende De la definición Que se haga Puede haber Definiciones Que los acerquen Más Y que no No haya Tanta diferencia Entre uno Y otro Eso es cierto Pero bueno Nosotros estamos hablando Del relativismo En cuanto a la ética O sea El relativismo En cuanto a Las costumbres A las normas Y eso en general Son cosas que se comparten Por eso lo pienso Más como relativismo Cultural Que relativismo Personal Eso yo lo dejaría Para el subjetivismo Sí Sí Precisamente Y algo que se vino a la mente Es un tema que en lo personal Me gusta como Ahondar un poco Que no he andado lo suficiente Pero quiero ir más La cuestión por ejemplo Desde una perspectiva Latinoamericana De Pues la conciencia De la colonización ¿No? Y de cómo La colonización Se vale de diferentes recursos Para ahora sí Que colonizar Imponer Buscar La tierra Y no a la gente Un saludo también a ella Profe Filosofía desde el sur Abrazo al urbano Argentino Muy bien Esta cuestión Me parece interesante Porque Si nos vamos en cuestiones Concretas Por ejemplo Como la gramática En el español Antonio Nebrija En la época de la conquista Cuando se vinieron para acá Decían Cuenta la historia ¿No? Que llega con la reina Y le presenta Una especie de reglas Gramaticales Y le dice Está a ser un instrumento De conquista ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que al menos Acá en América Reinaba diversidad Tanto politeísmo Tanto diferencia De idiomas Dialectos Y pues viene Y se trae una especie De mono En sentido monoteísmo En sentido del monolingüista Y creo que también En una cuestión ética ¿No? Porque Claro Muchas veces entendemos Lo que pasa En otros lados Por este relativismo cultural De manera atroz Y se juzga Desde una perspectiva Quizás medio colonizante De decir A ver es que Lo mío es lo correcto Y lo tuyo no Claro que nuevamente Entendiendo el convencionalismo Occidental Tenemos cosas que Pues no se deben hacer Como apedrear a alguien ¿No? Naturalmente Pero en diferentes culturas Entender esa diversidad Creo que nos podría ayudar No solo a entender Otros paradigmas Como ya lo decíamos Otros discursos Sino a entender Que nuestro discurso Es eso Un discurso ¿No? Porque la cuestión Del colonizador Es sentir Que lo suyo Es lo correcto Y que va a salvar Al otro En este complejo De mesías Mesiánico ¿No? Por así decirlo Y va a salvar Al otro Imponiéndole algo Entonces entender Que el discurso Que tenemos Es discurso Puede generar Más diálogo Inclusive Mayor riqueza Cultural ¿No? Y hay quien afirma Que la propia globalización Vino a mermar mucho La cuestión De una ética Comunitaria En un sentido De pueblo Porque pues siempre Estamos como pensando En lo que pasa En Europa Por ejemplo ¿No? Sobre todo acá En Latinoamérica Concretamente en México Y se trata de replicar Mucho lo que se ve allá Con una realidad social Totalmente distinta Y luego creo que también Por eso llegan muchos choques En el discurso Y en lo que se busca hacer Desde una perspectiva moral Cambiando de costumbres De paradigmas Y hay mucho choque Porque la cultura No es la misma Porque la historia No es la misma Y porque la diversidad Es muy profunda ¿No? No sé Al menos de esta idea De que piense Sí A ver Dos cosas Se me ocurrían Mientras Mientras comentabas Una Quiero recomendar La lectura De un De un Filósofo canadiense Que se llama Charles Taylor Taylor Se escribe con A Que habla Sobre el multiculturalismo Y Tiene varios textos Tiene Libros Grosos Digamos Grandes Pero también Tiene textos Cortitos Accesibles Él es defensor Viste que En Canadá Hay una parte Francesa Una parte Inglesa Bueno Y él está Ahí con esta Cuestión Y él Él habla Con respecto Al multiculturalismo De dos Políticas Él dice algo Sobre la Política La Igualdad Y la Política La Diferencia El tema Es que hay que Como encontrar Un balance Entre las Dos Cosas Porque Porque cuando Uno Se excede En la Igualdad En realidad Lo que pasa Es una especie De homogeneización Colonialista Imperialista O sea Uno quiere Uno dice Somos todos Iguales Pero en realidad Lo que hace Es como que Tiende A igualar Al Otro En un proceso De asimilación ¿No? Y entonces En este Somos todos Iguales No se respetan Las diferencias De las De las Culturas De las distintas Culturas Y se van Perdiendo Las características Que son Esenciales En cada una Entonces Terminamos Todos Como Consumiendo No sé Las mismas Películas El mismo Arte Vistiéndonos De la misma Manera Y perdiendo La identidad Cultural ¿No? Entonces Ojo Con excederse Con la igualdad Y crear Una especie De molde De homogeneización Y querer Hacernos Todos Iguales Y borrar Las diferencias Que son Importantes Pero por otro lado Con la diferencia Hay que tener cuidado De no exagerarla Demasiado Porque la diferencia Exagerada Lleva a la discriminación A considerar Al otro Totalmente Otro O sea Totalmente Diferente Y donde no hay Ningún punto De conexión Entonces Se debe lograr Como un balance Entre la igualdad Y la diferencia La igualdad Obviamente Es la igualdad De derechos La igualdad De oportunidades La igualdad De libertades En eso En eso En eso sí Somos todos Iguales O deberíamos Serlo Eticamente Y después Respetar Las diferencias Las diferencias Culturales De cada grupo Para respetar La identidad Cultural Es necesario Pensar Que somos Todos Iguales En nuestras Diferencias En eso Somos Iguales Eso por un lado Por otro lado Hablabas Del discurso La gramática Me parece Que nombraste Y la gramática Tiene un gran peso Esto también es Nietzscheano Esto Está sobre verdad Y mentira En sentido Extramoral Ese texto Cortito De Nietzsche Que dice Tantas cosas La gramática Tiene un peso Moral La gramática Está ligada A la ontología ¿No? Está relacionada Entre las palabras Y las cosas Como Bueno Como el libro De Foucault Tiene un peso Moral Y esto se ve Muy bien En el cambio De paradigma Y en la discusión Que se está dando Ahora Con el tema Del lenguaje Inclusivo No sé Creo que en México No lo llaman igual Acá lo llamamos Lenguaje inclusivo Sí, también Tiene ese nombre Sí, tiene ese nombre ¿Qué es esta cuestión De decir Por ejemplo Todes ¿No? En lugar de Todas Todos Decimos todes Ponemos la E ¿No? Y saltan Todos los fundamentalistas De la gramática Y con el diccionario De la Real Academia Española O sea No tiene sentido Si justamente Es algo revolucionario Que para rebatirlo Traigan A la Real Academia Española ¿Qué me importa? Si me estoy rebelando Contra eso Justamente O sea Pero bueno La cuestión No es solamente Una cuestión Gramatical Ahí ¿No? Es una cuestión Ética Una cuestión moral O sea Hay Totalmente Personas Que no se sienten Identificadas Representadas Con Con las palabras Actuales Que se utilizan Para Para denominarlos Para llamarlos Y están pidiendo Un cambio Entonces no es solamente Un cambio En el lenguaje En el discurso Es un cambio Ético Un cambio moral Incluso Un cambio Ontológico Porque Tiene que ver Con lo que la persona Es La persona No se siente Identificada Con esa palabra Que le ponen Para representarla ¿No? Entonces Hay dos cuestiones Ahí Pero una Está la cuestión De que Decir todos Incluye también A las mujeres ¿No? Porque uno dice Todos en general Y uno puede decir Bueno no Todos Y todas Porque Si yo incluyo A la mujer Dentro del todo La estoy poniendo Como por debajo De lo masculino Como que es algo Inferior Pero por otro lado Está la cuestión De salir del binarismo O sea no es solamente Todos Y todas Hay personas Que no se sienten Representadas Ni con la O Ni con la A Ni con lo masculino Ni con lo femenino Y entonces ahí aparecen Estos intentos Se ha utilizado Poner una Arroba Se ha utilizado Poner una X Pero Eso sirve Cuando uno escribe Pero cuando uno habla No puedo pronunciar Algo que tenga Un arroba O una X Entonces apareció Porque Porque el lenguaje Se modifica mucho más rápido Hablando Que escribiendo Aparece una solución Poner la E Yo no sé si la E Es la mejor solución Pero bueno Me parece buenísimo Que alguien esté planteando esto O sea Que la gramática Tiene peso ontológico Y ético Y tiene poder Y no es solamente Una cuestión De cambiar una letra Sino que es una cuestión De cambiar todo Un paradigma Y un paradigma Que tiene que ver Con algo que es Importantísimo Para todos Que es nuestra Identidad personal Entonces fíjate El peso que tiene Es enorme Porque al menos A mí me gusta mucho También este tema De las palabras Y el significado Y sobre todo Su trascendencia Jorge Gracias Si no mal recuerdo Escribe en su libro De qué son las categorías Va marcando precisamente Esto que mencionaba Sobre Por ejemplo El realismo moderado El conceptualismo El realismo extremo Sinónimos Nominalismo Con identificar palabras Con conceptos Y con realidades Extramentales Entonces Es esta cuestión Aristotélica En un inicio Tomista De decir Bueno ¿Y qué es la verdad? La verdad es La adecuación Entre un concepto mental Y una cosa Fuera de la mente Si yo pienso En computadora Y veo mi computadora Acá enfrente Es una computadora Pero llegan luego Estos cambios de paradigmas Y está buenísimo Porque se ven reflejados En el lenguaje Como bien lo decía Porque a ver Luego Se fundamenta Todo en una cuestión Con argumentos Y discursos De naturaleza Cuestiones Es que esto es lo natural Es que esto no es lo natural Y trayendo lo que Si no mal recuerdo De Simón de Beauvoir Y John Paul Sartre Los que lo nombran Como tal Esta falacia Naturalista De derivar de algo Que es Una carga moral Al hecho de que exista algo No lo hace Ni bueno ni malo Una naturaleza En sentido moral Pues es prácticamente En sentido ético También Pues Falta O sea No hay en ese sentido Y lo que se hace Muchas veces En el discurso Para Ahora sí Entrando en la cuestión De las relaciones De poder Pues para perpetuar Un poder Que no quiere Por así decirlo Cambiar de paradigma Se utilizan Estas herramientas De conquista Que desde la época Pues allá Previa a nosotros América como tal Ya se daba Como cuestiones De la gramática Cuestiones del discurso Y es que es Increíble Como para muchos Cuestiones tan pequeñas Como una palabra Como una letra Causan un revuelo enorme Pero por todo El trasfondo ontológico Que hay Porque ya estamos Entendiendo Precisamente La salida del binarismo Porque estamos Entendiendo identidades Personales Porque se está Abriendo la posibilidad De ver al sujeto Y lo que el sujeto Busca Más allá de lo que Alguien dice Que todos deben De hacer O que deben De buscar Alguna vez también Me decían Que una de las Principales críticas A por ejemplo El realismo moderado Es el decir A ver Pero desde Qué perspectiva Uno puede decir Es que esta es Como la única manera Es que este es El único absoluto Siendo que el que lo afirma Es un sujeto subjetivo Y si bien puede ser Un argumento Con sus pros Y sus contras Me parece muy interesante La apertura Que se está buscando Tener Sobre todo Por estas propuestas Nuevas Que se reflejan En el lenguaje Pero que traen Todo un trasfondo Metafísico Ético Y que Me parece a mí Que reconocerlo Es importantísimo Para poder estar Como al tanto Del paradigma Que está buscando cambiar Porque teníamos Un paradigma Ya muy establecido Unas relaciones De poder Ya muy sentadas Muy sentadas Sobre todo acá en México Se veía muchísimo Entonces Estos nuevos cambios Y no hablo en sentido político Porque estamos Peor inclusive Pero en sentido Así más Paradigmático Ontológico Pues se están viendo Se están viendo Y se están viendo avances Pero con cierta resistencia Entonces creo que es una buena discusión Que se debe tener Y pues dejar de pensar En las palabras Como simples palabras Porque el peso De las palabras No es solo en sentido emocional Ya lo decíamos Es ontológico Es ético Es antropológico Inclusive Desde la perspectiva Que queramos Tiene un peso Inclusive Podríamos meterle La teodicea O la teología Porque Pues las palabras Son enormes Y la relevancia Que tienen los discursos En la sociedad actual Grandísima Sí Sí, sí Totalmente Aparte Bueno Pasa que nosotros Somos seres Culturales Somos seres Donde Lo simbólico Tiene Yo creo que para el ser humano Lo simbólico Es más Más real Que lo real O sea Sí O sea Porque Yo tengo esta creencia De que bueno De que todo es inventado Como decía Antes La ética es inventada Para fundamentar La moral La ontología Para fundamentar La ética Porque tenemos Una necesidad Hay una necesidad Esto que decía Kant De que hay como una contradicción Porque tenemos una necesidad De ir hacia La metafísica Pero a la vez Sabemos que es imposible Porque vamos allá De la experiencia Pero hay una necesidad De encontrar Una verdad Última Entonces Ya que hablabas De realismo O sea Yo creo Desde un punto Ontológico Metafísico Soy realista O sea ¿Qué quiere decir esto? O ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Creo que hay un mundo Con sus propiedades Independientemente De la mente humana Independientemente De que lo conozcamos O no Hay un mundo Real Que tiene sus propiedades Objetivas Digamos Pero Desde el punto de vista Nociológico O sea Desde el punto de vista Del conocimiento Creo que es Que ese mundo Es inaccesible Entonces Desde el punto de vista Nociológico Soy antirrealista ¿No? Un poco como La posición de Kant La posición de Thomas Kuhn Que es el epistemólogo Que habla de esto De los cambios De paradigma Y las revoluciones Científicas ¿No? Entonces ¿Hay un mundo real? Yo creo que sí ¿Podemos acceder A ese mundo? Yo creo que no Entonces Si no podemos acceder ¿Qué hacemos? Bueno Tenemos que inventar Tenemos que inventar Porque no podemos Vivir sin valores No podemos vivir Sin reglas No podemos vivir Sin ningún tipo de guía Entonces hay que inventar ¿No? Es como si Si la vida fuera Como un juego Estás fuera muy trillada La vida es un juego Pero vos nacés Estás en un juego Pero las reglas No las tenés ¿No? Tenés, no sé El tablero Las fichas No tenés las reglas Bueno ¿Cómo te pones a jugar? Inventás reglas Inventás reglas Bueno Vas a decir Bueno Si, no sé Voy a tirar esto Y si sale Tal posición Avanzo tres casilleros Y si sale Otra Retrocedo Y si caigo en este casillero De acá Pierdo un turno Y empiezas a inventar Las reglas Son las reglas Correctas Las verdaderas Viste con la verdad Y no sé No se sabe Entonces ¿Qué haces? Bueno, no importa Pero unas reglas Tengo poder Si no puedo jugar Invento reglas Juego En algún momento Y este es el peligro Que denuncia Nietzsche También Sobre verdad y mentira En sentido extra moral Si yo pongo Esas reglas Como las Únicas Y verdaderas Y absolutas Listo Ahí empieza Todo este proceso De dominación ¿No? De vender De ofrecer Esas reglas Al resto Como que esas son Las verdaderas Ahora Si yo las reconozco Como reglas Inventadas Con ficciones Útiles Para poder jugar Listo Juego Durante el tiempo Que me sirvan Que me sean útiles Con esas reglas Y cuando Ya empiezan a quedar Caducas Las cambio Y ahí está El famoso cambio De paradigma Ahora ¿Daré alguna vez Con las reglas Verdaderas? O sea ¿Llegaremos al paradigma Verdadero? Yo creo que no Yo creo que no Por ahí en algún momento No sé La ciencia La filosofía Algo llega Pero no importa Eso para mí No es motivo Para no hacer Más ciencia O filosofía Porque yo Yo veo una motivación Más práctica Que es esto De bueno Tener reglas Para la vida Tener justificaciones Aunque sean ficciones Esas justificaciones Pero no importa Que sean útiles Para la acción Y reconocer las ficciones Nos sirve Nos sirve justamente Para cambiarlas Cuando ya no nos sirvan más Porque si pensamos Que son absolutas Igual nos hubiésemos quedado Con No sé Con las reglas De la primer Comunidad humana Todavía Y no es así Entonces Así es como lo veo yo Esta diferencia Entre el realismo Y el antirrealismo Y como nos movemos En el campo Del conocimiento Que es inventado No en el campo Lo real Porque es inaccesible Por eso Tiene tanto peso Lo simbólico El lenguaje La gramática Las normas La ética Etcétera Sí Es como esa Triada lacaniana Lo imaginario Lo simbólico Lo real Y de hecho Acá en Latinoamérica Se habla mucho De que lo simbólico Tiene una relevancia Que no se tiene Por ejemplo En otras partes del mundo Por toda esta cuestión De la cultura De las tradiciones Las costumbres Inclusive el sentido religioso Todo esto simbólico Que nos ayuda A entender O a tratar De entender Mediante discursos Una realidad Que nos trasciende En un sentido No seológico Epistemológico De hecho Una vez Escuché a algún profesor Y comparto Esa idea Hasta ahora De que todo Problema filosófico Pasa por la epistemología O sea Antes de hablar Por ejemplo Y claro Es complejo Antes de hablar De cualquier tema Hay que preguntarnos Bueno Y puedo acceder A esto Porque nos podemos Preguntar Es que existe Dios Bueno Existe o no existe Pero puedo conocerlo Entonces es el principal Problema Porque si existe O no existe Pero si yo no puedo Conocerlo Pues no hay mucho En ese sentido Que pueda ser Fuera De algo simbólico Entonces La parte epistemológica Me parece también Muy relevante en eso Y reiterando Lo simbólico Creo que Eso sí nos ha ayudado Muchísimo A tratar de entender Las cosas que nos pasan Y sobre todo A darles un Significado Desde esta perspectiva Hermenéutica A significar Las cosas que nos pasan Y que no podamos entender O bien desde la parte De Camus Pues tratar de Lidiar con el absurdo De una realidad Que queremos entender Y que no se puede entender Per se Desde nosotros Porque claro Somos seres limitados Y el hecho Por ejemplo De que la ciencia Empírica Positivista Actual Tenga diferentes avances Desde la parte Empírica O positivista Ciertamente Repercute En nuestro sentido Simbólico Pero Me recuerda mucho A Henry Bergson En el debate Con Albert Einstein Que le decía Que le parecía inaudito Que Einstein Hiciera una propuesta Sobre el tiempo Que no explicara Por qué hay momentos Más valiosos Que otros Porque unos momentos Importan más Que otros Porque algunos Se sienten Como que duran más O sea La experiencia El ser humano Escapa mucho Donde encontremos Donde encontremos Lo inconmensurable Muy concentrado En lo que hacía Entonces dice Que esta distancia Entre la creatividad Entre lo inconmensurable Lo que el poder Busca muchas veces Pues marca una gran distancia Entonces estos cambios De paradigma Me parecen Son muy propios De la reflexión filosófica Buscar conceptualizar Lo que no se puede conceptualizar Darnos cuenta De los cambios De paradigma Que obedecen muchas veces A nuevas perspectivas Ontológicas Éticas Del lenguaje De la propia gramática De diferentes idiomas Maneras de comunicarnos También este lenguaje digital En abreviaciones Que para muchos Es un retorno A la época Pues prehistórica A los jeroglíficos Ajá A los jeroglíficos Porque ya escribimos En lugar de qué Una K De cosas similares Que van evolucionando Inclusive Depende mucho también Creo de La zona geográfica La costumbre Y la propia subjetividad De la persona Pero En final creo que Pues todo esto Es un cambio de paradigma Principalmente Ontológico Ético Que nos ayuda A los seres humanos A medir Lo inconmensurable Que es la propia realidad Que se nos escapa Y que buscamos entenderla Y el hecho de que Los avances científicos Positivistas Nos den nuevas luces No cambia muchas veces La experiencia Que tenemos de esto Si no lo conocemos Ahí está también Esto de Wittgenstein De que Pues los límites De mi lenguaje Son los límites De mi mundo Si yo no conozco Las teorías científicas A mí en poco Nada me van a afectar Desde una perspectiva Consciente Porque claro que Pues las obedezco En cierta forma Pero todo esto Va en torno a la experiencia A las costumbres Y a la moral Y cómo va cambiando Junto con la sociedad O podría decir Que la sociedad Cambia junto Con estas costumbres Sí 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 Bueno Siempre A ver Hay que ver Dónde empieza El cambio ¿No? Dónde se inicia Las nuevas teorías Se empiezan Para justificar Conductas que se observan O las nuevas conductas Son fruto de nuevas teorías Y creencias ¿No? Hay medio como algo Circular Ahí Pero bueno Lo cierto es que El movimiento está El cambio está Y Me gustó que mencionaras A Einstein Es un autor Que a mí me gusta mucho Yo leí una Una biografía De él Que también recomiendo La escribió Walter Isaacson Se llama Es el mismo Que años más tarde Es que escribió La biografía De Steve Jobs Que también es muy buena O sea Steve Jobs Había leído La biografía Que él había escrito Sobre Einstein Y sobre Franklin Si no me equivoco Esa no la leí Y Steve Jobs Ya sabiendo Que se iba a morir Porque tuvo una enfermedad Que se fue desarrollando Lo buscó A este Walter Isaacson Y le dijo Yo me voy a morir Quiero que vos escribas Mi biografía Y el tipo La escribió después Y es muy buena Los dos libros El de Einstein Y el de Y el de Steve Jobs Son libros De como 700 páginas Pero que se leen Rapidísimo Porque escribe muy bien Y en esa biografía Bueno Se cuentan un montón De cosas Va mechando Las teorías Físicas De Einstein Con su vida Con su vida personal Bueno Entonces hay discusiones En los congresos Y ahí aparece Un capítulo Dedicado a la idea De Dios La idea de Dios Que tenía Einstein Porque un montón De veces le preguntaban ¿Usted es religioso? ¿Usted cree en Dios? Y bueno Y él tenía una idea Que me parece muy buena Él dice Yo no creo en un Dios Religioso Pero yo lo que creo Es que hay un orden En el universo ¿No? Entonces A él lo que lo inspiraba A hacer ciencia Era tratar de descubrir Ese orden del universo La famosa teoría del todo Una teoría que pueda Explicar Todo junto Porque teníamos Como explicaciones parciales Él explicaba Por un lado El efecto fotoeléctrico Por otro lado La relatividad Bueno Él necesitaba una teoría Que explicara todo Que resumiera todo Pero él hacía eso Buscaba eso Porque él creía Que eso existía Porque él creía Que el universo Tiene un orden Entonces En el sentido Que hablábamos antes De realismo Antirrealismo Él era realista En un sentido Ontológico Y no seológico Él creía Que se podía Conocer esa verdad Y él decía Bueno Entonces A eso Lo llamo Dios A ese orden A esa gran armonía ¿Qué pasó? Las teorías de Einstein Terminaron después Con el relativismo Fomentando la física cuántica La física cuántica Es totalmente Antirrealista Porque ahí no hay Ningún orden Todo es Improbable ¿No? La teoría de la incertidumbre Bueno Einstein no quería Claro Y Einstein no quería Esas consecuencias Pero A lo que voy con esto Es al poder Que tiene lo simbólico La creencia Como inspiración Para actuar Para la conducta O sea Él desarrolló Todo lo que desarrolló Porque creía Que algo había ¿No? Que algo en el fondo había Que algo iba a encontrar Yo decía Que yo no creo Que haya algo Pero Igual eso me inspira A seguir Porque creo que justamente Al no haber algo Tenemos la necesidad De crearlo nosotros ¿No? Al estar en una nada Tenemos esa necesidad De inventar Es la famosa discusión Entre descubrir O inventar Einstein creía Que se descubría Pero los científicos Descubren cosas Porque hay algo Que ya está ahí Yo creo que se inventan Pero bueno Me parece que En los dos casos Lo simbólico La creencia Tiene un papel fundamental Fíjate Estamos hablando De ciencia Pero yo estoy hablando De fe De creencia ¿No? La creencia Mueve Después La conducta De la gente Y Su búsqueda Incluso Su búsqueda En lo teórico Sí Es esta parte De la experiencia Casi espiritual Diría ¿No? De estas Llamadas Epifanías Y que para muchos Son Y obedecen A un término Casi religioso Que es el El llamado Una vocatio ¿No? En latín Que va mucho En torno A decir Bueno ¿A qué se siente Uno como Orillado ¿No? Entonces Es muy bueno Porque creo que Independientemente De la perspectiva Del Si creemos Que hay algo Que podemos Descubrir O si creemos Que podemos Inventar algo Que pueda Adecuarse A una realidad Que nos trasciende Todo obedece A una especie De sentimiento O de experiencia ¿No? Que busca Precisamente Algo más Entonces Decía Aristóteles ¿No? Que los hombres Por naturaleza Desean saber San Agustín Bueno Agustín de Hipona Dice lo mismo Con otras palabras Dice a ver Dios Desde una perspectiva Universal Deja vestigios De sí Por eso Todos lo buscamos Entonces Varios creo Han coincidido En esto De pensar Que hay un deseo Que mueve Al ser humano Y En varias ocasiones Pues mucha gente Ha intentado decir ¿Qué es lo natural Dentro de La humanidad? Fuera de Cuestiones biológicas De Un género Del homo No de un género Social Como se entiende Del homo sapiens Sino Más bien Creo que la definición Que más me ha gustado De lo que puede ser Intrínseco Al ser humano Como lo conocemos Hoy en día Es la parte De la creatividad Alguien me decía Es que La creatividad Es única Del ser humano A los animales Ciertamente Obedecen Bueno los animales No racionales Obedecen a instintos Impulsos de supervivencia El ser humano También Pero el ser humano Es el único Que no solamente Se adapta a su entorno Sino que adapta Su entorno A él ¿No? Porque Literalmente No estuvimos satisfechos Con poder sobrevivirnos En una selva Sino que La talamos Construimos ciudades Nos expandimos Por la cuestión De la creatividad Y que no somos Los únicos Más bien Somos los únicos Que no nos quedamos Satisfechos Con poder vivir Sino que buscamos Significar La propia vida ¿No? Por la cuestión De la creatividad Entonces Esa perspectiva También medio Hermenéutica Nuevamente En lo personal Me agrada mucho Porque Pues bueno O sea Vemos y experimentamos Creo yo Demasiadas tragedias En el día a día Y claro Una manera De sobrellevarlas Me parece a mí Es la significación ¿No? O sea Es saber Que lo que nos pasa Independientemente Si podemos acceder A lo real O no Podemos significarlo Como ya lo decía Desde un discurso Creado ¿No? Como ya lo decías En ese sentido Está muy bueno Porque Pues nos ayuda En ese sentido Y a ver Si hay algo O no hay algo más De esta forma Una teoría del todo Al final Creo que Al menos Por ahora No lo sabemos Esperemos que En algún futuro Si es que llega a haber algo Y se descubre Enhorabuena ¿No? Pero si no Pues no es como que No haya valido la pena ¿No? Como decías Pues bueno Si se descubre algo Que siga habiendo filosofía Que siga habiendo ciencia ¿No? Porque la búsqueda Es precisamente Más valiosa Que la respuesta Muchas veces ¿No? Entonces Esta emoción De decir A ver Es que puede haber No puede haber algo más Para muchos Ya cuando se satisface Por la respuesta Pues Es como esto De que el deseo Es la fuente Del sufrimiento En Schopenhauer ¿No? Se cumple un deseo Y tengo otros 10 más Si encontramos una teoría Del todo Siento yo Que es muy probable Que nos salga Algún nuevo problema Que sintamos la necesidad De resolver Porque es esta creatividad Es esta inquietud Del ser humano De no podernos estar Quietos en ese sentido Porque la creación La creatividad Es propia De nosotros Y es propia De lograr ¿No? Entonces sería como una idea Que más o menos Ahí me va rondando En torno a lo que hemos Hablado ahorita Sí Y de vuelta Dos cosas Se me ocurren De todo esto Una El tema De De esta diferencia Con los animales ¿No? Con los animales No racionales O sea Esta característica Que tenemos Nosotros los humanos Que somos racionales Que Tenemos siempre Esta sensación De una falta Por lo tanto Un deseo Por lo tanto Esta cosa De buscar ¿No? De buscar Siempre algo más Y entonces eso Nos llevó a desarrollar La cultura Y a desarrollar La filosofía La gramática El arte La religión Porque necesitamos Respuestas La No sé La arquitectura La creación de ciudades Todo eso Bueno Eso Yo no sé Si es algo Justamente Estamos hablando De la ética Si es algo bueno O algo malo ¿No? O sea Es una diferencia Con el resto De los animales Es mejor Ser racional Y tener la búsqueda Y tener la falta Del deseo La búsqueda La tecnología O es mejor Guiarnos directamente Por instintos No hacernos ninguna pregunta Satisfacer siempre Las necesidades básicas Comer cuando tenemos hambre Salir a cazar Para comer No hay tanta cuestión En que si mato Otro animal o no Porque es lo que tengo Que hacer Y punto El león No tiene Después Una crisis Porque tuvo que matar Hasta un antílope Mufasa le dice a Simba O sea Es parte del ciclo De la vida Nosotros comemos antílopes Cuando le dice Que todo el reino Son todos Como parte de lo mismo Simba le dice Pero nosotros Nos comemos los antílopes Y sí Bueno Está bien Pero es parte Del ciclo Ahora No hay mucha cuestión ahí Se reproducen Se aparean No hay tanto Histeriqueo No hay tanta vuelta Y listo Ya está Y su vida Es muchísimo más corta Que la nuestra en general Salvo Ense las tortugas Y algún otro reptil Tal vez Es más corta Pero es más intensa En algún sentido También Y nosotros No Nosotros tenemos que Buscar Qué vamos a estudiar Si vamos a estudiar Si vamos a trabajar Cómo vamos a vivir Cómo vamos a llegar A fin de mes Con el sueldo Representantes Que elijan por nosotros Las leyes Y quejarnos Porque no nos gustan Lo que eligieron Pero no hacer nada Para cambiarlo Y vivir una vida Larguísima Pero en los últimos años Tenemos un montón De medicamentos Y los medicamentos Son caros Y pelear ahí Con obras sociales Prepadas Con el Estado Con los hospitales Hasta temorís Si es caro Porque el cajón Es caro El velorio Es caro Lo pagan Otras personas No sé entonces Si esta diferencia Que tenemos Con los animales Es buena O es mala Es una diferencia Si es más simple La vida del animal Está bien Tendrá un montón De cosas Que nosotros no tenemos Pero no tiene Tantas dudas No tiene dudas El animal Vive el presente El famoso carpe diem Bueno El animal Lo tiene Vive el día No está pensando Que se va a morir O que no llega Con el sueldo Fin de mes Eso por un lado Y por otro lado El tema De la búsqueda Y las respuestas La cosa que se suele decir En filosofía Que importa más La pregunta Que la respuesta Por un lado Está bien Pero por otro lado Las respuestas Son importantes También Porque no es tampoco Que la filosofía Se hace pregunta 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 Y no importa La respuesta Porque si das una respuesta Cerrás el tema Y te volvés dogmático Y qué sé yo Me parece que es importante Ir dando respuestas También Que uno encuentra Distintas respuestas A veces las encuentra Dialogando Con amigos A veces las encuentra Por cuestiones De la experiencia A veces las encuentra Leyendo libros Y tomarlas Esas respuestas Pero entenderlas Como decía antes Como provisorias Digamos Como una ficción Como algo que Me sirve ahora Pero que no es La verdad absoluta Y que después Más tarde Por ahí cambio Cuando uno estudia Filosofía Te estará pasando ¿En qué año estás? Vos estás estudiando Todavía, ¿no? Sí Ese es mi Quinto año Estudiando O sea, por cambio De universidad Ahorita estoy En lo que se llama Sexto semestre Pero sí O sea, casi termino ¿Cuánto te falta? Un año Y poquito más Bien, bien Bueno, muy bien Te felicito Nombraste En un ratito Nombrás 1500 filósofos No sé Estás muy Muy leído Muy bien Cuando yo Estudiaba Leía Lo que tenía Que aprobar Para el parcial Y ya está Y listo Después Después de recibido Empecé como a leer Un poco más Otras cosas Pero bueno Muy bien Felicitaciones Por eso Me parece que Esas respuestas Y lo que te decía Que te va pasando Es que vos No sé Te enamorás Un poco De un filósofo Y después Lees otro Y decís No, no Tiene razón Este otro Y te gusta más Ese otro Entonces Es importante También escuchar Las respuestas No es solo Pregunta Pregunta Y crítica Pero sí Teniendo en cuenta Que las respuestas No son Absolutas Sino que son cosas Que te van a servir Durante un momento Y después En otro momento Buscarás otra cosa Sí, sí Totalmente Y antes De añadir algo Para los que nos escuchen Si tienen así Dudas o preguntas Váyanlas poniendo También para ir cerrando En ese sentido Y sí O sea Contestando primero Lo de Los animales Creo que sí está Muy intenso Diría yo El debate Porque sí O sea Nos ponemos a pensar Y creo que Se lo vimos Nietzsche En la segunda Intempestiva Cuando plantea Lo de la falta De conciencia histórica De los animales Y pues como El ser humano Envidia su felicidad En cierto sentido Entonces Pues ahí Tengo también Como, no sé Opiniones divididas Porque pues Ciertamente vivimos Y pues diría Kierkegaard Por la libertad Angustiados Sobre todo Por la conciencia De la muerte Como ya decía Que los animales No la tienen O sea Como Pues ellos Simplemente viven El día Y eso Los hace Disfrutar En cierto sentido Pero la parte De la conciencia Hakuna Matata Hakuna Matata Exactamente Y creo No me había Puesto a pensar en eso Y creo que es un gran ejemplo Esa película Esa película Tiene mucho De reflexión ahí Y a ver Nosotros traemos La conciencia Histórica Creo que es lo primero Que nos angustia Antes de ser conscientes De la libertad Y de que podemos morir Porque A ver Nosotros Nos acordamos De lo que pasó ayer Nos acordamos De lo que no hicimos Añoramos Lo que no pasó Y eso nos genera Pues bueno Muchos sentimientos negativos Muchas veces Entonces Para nosotros Es muy complejo La propia existencia Y obviamente Podríamos decir Bueno a ver Tenemos la contraparte Que si bien el animal Disfruta No es consciente De que disfruta Y el ser humano Hasta cierto punto Puede llegar a la conciencia De decir Es que estoy en un momento Que voy a recordar Y que lo voy a extrañar Porque este momento Lo estoy viviendo Y estoy En el Hakuna Matata Pero consciente Entonces eso está Muy bueno Y al menos yo pensaría Que es como un Pues el costo O sea El costo de De nuestra propia Conciencia De nuestra diferencia O nuestro diferenciador De los animales Pues es un costo Muy alto Y es el costo De la añoranza Es el costo De la angustia El costo De la propia libertad Que obviamente Trae muchas cosas Que nos ayudan A compensarla Pero pues es eso Es un balance No diría yo Entre la angustia La añoranza Y el disfrute Y el goce Lo de las propuestas También Comparto Creo que si Cuando leo Un autor nuevo Es muy probable Que en un primer momento Quede Pues Extasiado Con lo que leo Sobre todo Porque un profesor Nos decía Que casi todos Los filósofos Van a empezar Tratados Diciendo El filósofo tal O tales filósofos Se equivocaron Yo estoy bien Y en estas siguientes páginas Te voy a explicar Por qué estoy bien Entonces Teniendo ese esquemita En cuenta En cuenta Pues casi cualquier autor Nuevo Lo va a plantear Y va a ayudar Mucho a decir Bueno Es que vamos a dejar Al otro Lo que si tengo Muy consciente Y algo que me ayuda En lo personal Es llamarlo En lugar de respuesta Como propuesta Porque También para mi La palabra respuesta Me es muy dogmática Decir Es que esta respuesta Es como A ver Dos más dos es cuatro La respuesta es cuatro Y la propuesta Por ejemplo De cómo ser feliz Son diferentes Entonces Me ayuda a tener Eso en cuenta Claro que no puedo evitar Como Enamorarme De un autor Cuando lo abordo Por primera vez Y está ahí Disque refutando A los demás Pero si soy consciente Al menos de que Pues es como un mantra Que manejo Así en lo personal Es que cuando escucho algo Trato de entenderlo Y no tanto como De responderlo Es escuchar Para entender Y no para responder Porque creo que como sociedad Se maneja lo contrario Escucha para responder Y refutar Y tú tener la razón Como decía Schopenhauer El ser humano Por así decirlo Lo entiende como malo Y no busca en un debate La verdad Sino ganar Entonces para mí Trato de hacer lo contrario O sea Leó algún autor Trato de entender Por qué lo dijo Pero al igual pienso Que pues no tiene la respuesta Entonces En mi postura Creo que nadie Tiene una respuesta como tal Entonces eso me anima mucho A buscar diferentes propuestas Porque entre más propuestas tenga Creo que puedo construir Una propuesta Un poco más jactanciosa Un poco más No, jactanciosa no Más jugosa En ese sentido Entonces Ahorita Pues quisiera dejarle Como un espacio Para alguna conclusión Para alguna invitación Que nos quisiera hacer Y así como un cierre De este diálogo Que en lo personal Me ha gustado Bastante Bueno, bueno A mí también A mí también La verdad Que me encantó Hablar con vos Me gusta esta idea Me quedo con esta idea Que decimos De propuesta ¿No? Sí Entenderlo siempre Como una hipótesis Como es el conocimiento También ¿No? Como una conjetura Una posibilidad Lo que pasa también Es que el El formato académico De la filosofía Te lleva A eso Vos escribís Un paper Para un congreso Incluso una tesis Este Yo en mi tesis Me paso No sé La mitad de la tesis O más Criticando otras posturas Y después En una partecita Está lo que propongo yo ¿No? Pero es como que El formato académico Es así Es Nos lleva a eso Constantemente A la crítica A decir Bueno Acá vengo yo Como decías vos A explicar este problema Que ya se trató Otras veces Entonces uno Y hace ese marco De la cuestión ¿No? De bueno ¿Quiénes otros Tratarán este problema? ¿Y qué dijeron? Pero todos esos Están todos equivocados Y ahora vengo yo Y voy a decir la verdad En cambio Creo que la filosofía Es mucho más Rica De esta forma O sea Con el diálogo Con lo que se suele llamar Divulgación Algunos no están muy Contentos con el término Pero con esto De Sacarlo fuera De De la academia Digamos ¿No? Y hacer filosofía Un poco como Como Sócrates Que él no tenía Una escuela No escribió nada El tipo iba Y hablaba En la calle En la plaza Con la gente Era un poco Insoportable también Con eso La gente un poco Le huía O ahí viene Sócrates Me va a hablar De cosas Que no tengo ganas Pero Creo que es fundamental Esto El diálogo El intercambio El poder hacer talleres Donde uno Escuche la opinión Del otro ¿No? Si hay Clases Con grupos Bueno Donde todos Nos podamos escuchar A todos Cambiar ese paradigma De enseñanza Donde el profesor Es el que sabe Y el alumno no sabe nada Y tiene que tomar nota Y nada más ¿No? Permitir la discusión Permitir el debate Por eso Y cierro volviendo A la alegoría De la caverna ¿No? Cuando doy una clase Ahora hace mucho Que no doy una clase presencial Porque por el tema De la pandemia Es todo virtual Pero bueno Cuando doy una clase Suelo hacer esta comparación Del aula No es original mía Lo vi en una película Este En un documental argentino Que se llama La educación prohibida Se puede buscar en YouTube Este es un análisis Sobre los cambios De paradigma En educación ¿Cómo se compara El aula Con la caverna? ¿No? Los alumnos Sentados en el aula De la escuela Todos mirando Hacia adelante Hacia el pizarrón Antiguamente Esos asientos Estaban atornillados Al piso Uno no podía moverse Son como los prisioneros Encadenados Mirando el fondo De la caverna Los prisioneros Lo que ven en el fondo De la caverna Esas imágenes Esas sombras Creen que eso es la verdad No lo discuten Y los alumnos Lo que el profesor enseña Explica Dibuja Y escribe en el pizarrón Creen que es la verdad Y no lo discuten Entonces Yo quiero volver a ese modelo De poder discutir De poder criticar También Incluso lo que un profesor enseña Que no es ser El típico alumno rebelde Que quiere contestar todo Pero sí Poner en discusión A veces Yo explicaba eso Enseñando filosofía Y les decía Practiquen esto En otras materias También Cuando el profesor de biología Les diga Bueno El cuerpo humano Y por qué Y esto es una teoría inventada O es un descubrimiento Pero bueno También ahí me puedo volver Un profesor molesto Para el resto De los profesores Si le digo A todos los alumnos Que discutan Todas las materias Pero Mi reflexión Es esa O sea Como hablamos De la ética Como una cosa inventada Creo que es eso Que son reglas Que se inventan Para fundamentar la moral Y una ontología Que se inventa Para fundamentar Esa ética Pero a la vez Eso no significa Que no sean necesarias Son necesarias Las necesitamos Para vivir Necesitamos valores Necesitamos reglas Necesitamos Una orientación Pero entenderlo Que eso es Dura durante un tiempo Y que Llegado el caso En que eso quede viejo Se puede Modificar Y tener Nuevas reglas Nuevos valores Y nuevos costumbres Totalmente Eso está muy bueno También así Complementando lo de la educación Porque Pues sí O sea Creo que Perpetúa lo mismo Del poder En cómo Pues se nos va enseñando Ya no preguntar ¿No? Porque hasta es de mala educación Como cuestionar Al que te enseña Entonces Creo que Ese cambio de paradigma Puede ser Bastante útil Ahí vi que hicieron Una pregunta Por alguna razón Instagram No me deja verla En la sección de preguntas Entonces si la quieren Poner en los comentarios Estaría muy bueno Y si no Pues sí Yo te iba Te iba a comentar Yo veía comentarios Que iban apareciendo Y de pronto No aparecieron más No sé Si es que la gente No comentó nada más Pero hace rato Como que no se actualiza Eso Sí Me pasa igual Sí porque De repente vi un comentario Y se quedó Y Te digo Vi la pregunta Pero la quiero abrir Y tampoco me deja Entonces va a ser un problema Pues externo a nosotros ¿No? En ese sentido Pero Pues sí Entonces Pues gracias a todas Y a todos los que Nos pudieron Escuchar Los que nos pudieron ver Igual se va a quedar Grabado En mi Instagram TV Y pues muchas gracias Por el espacio Muchas gracias Por el diálogo Fue muy enriquecedor Y pues Gracias Gracias Bueno no Gracias a vos Gracias por invitarme Y bueno invito a todos Los que lo hayan visto Los que lo vean después Si quieren seguir Mi página Filosofía compartida Y bueno Después ahí van a estar Al tanto de los Los distintos cursos Que tienen Que voy dando Voy renovando Si les interesa la propuesta Después yo te voy a robar Este video No a robar Te lo voy a robar Claro, claro Y lo voy a subir también En mi Instagram Si lo comparto por ahí también Claro que sí No pues Muchas gracias Y sí Vayan a seguirlo Está muy buena la página Muy buenos cursos Y muy buenos también En vivos Así que Pues estamos platicando Profe Gracias a todas Y a todos los que nos vieron Pues nos estamos viendo Chao Chao, chao Hasta luego Chao, chao